7 ÁNGELES CAPTADOS Y VISTOS EN LA VIDA REAL Los ángeles están presentes en diferentes religiones de todo el mundo. Normalmente son representados como mensajeros de Dios en la Biblia, son considerados seres celestiales y debido a su naturaleza espiritual también son seres inmortales. Los ángeles son percibidos mayormente como seres de luz con enormes alas que pueden estar en todos lados. Su presencia a menudo va acompañado de un milagro, los ángeles no pueden ser vistos materialmente ni percibidos por ninguno de los sentidos. Pero en algunas ocasiones muy especiales han logrado ser vistos y grabados, dejándonos a todos sorprendidos, es por eso que hoy veremos 7 ángeles captados en cámara y vistos en la vida real. Número 7. Mientras una reportera de televisión y su compañero camarógrafo estaban dando una noticia en vivo en un pequeño pueblo de Rusia. Cuando de pronto el camarógrafo decide interrumpir la transmisión, alertando a su compañera de que algo increíble estaba ocurriendo detrás de ella y es que por unos segundos aparece de la nada un destello de luz sobre el cielo, para luego desaparecer ante los asombrados ojos del equipo de televisión y de los millones de espectadores en casa. Número 6. Las cámaras de seguridad de un centro comercial en Indonesia lograron captar el preciso momento en donde un ángel cae del cielo a la tierra. La grabación dura tan solo una fracción de segundos y en él se puede ver como un ángel posa sobre el suelo para luego levantar vuelo rápidamente, dejando sorprendidos a los guardias de seguridad del centro comercial. Quienes al ver lo sucedido llegaron inmediatamente al lugar, pero ya era tarde porque este ser divino ya había desaparecido. Además déjame decirte que este video es uno de los más claros que existe en el mundo del internet sobre avistamientos de ángeles. Dime tú qué crees. Número 5. En el cielo de Japón, sobre el mar en medio de las nubes se puede presenciar un reino celestial lleno de lo que parecen ser ángeles. Este suceso ocurrió a la vista de decenas de testigos que presenciaban con asombro este extraño hecho. El video fue subido a YouTube en el año 2018 y se consideró uno de los hechos más misteriosos de todos los tiempos. Los fieles creyentes creen que se trató de una especie de revelación por parte de Dios, pues es un hecho insólito nunca antes visto. Las personas religiosas y creyentes creen que se trató de un acto divino, de ser real o no tú tienes la última palabra. Número 4. Hace algunos años atrás, un video de una supuesta aparición de un ángel en una iglesia sorprendió a toda la comunidad cristiana. La criatura apareció de la nada volando sobre el templo. El video solo dura unos cuantos segundos debido al impacto e impresión de los fieles creyentes. Desde que sucedió este misterioso y milagroso hecho, se ha abierto un debate en las redes sociales, donde muchos fieles devotos aseguran que se trató de una manifestación divina, mientras que otros pocos dicen que se trató de un video editado por computador. Número 3. Una joven llamada María, de la localidad Coronel Cornejo de Argentina, se encontraba compartiendo junto a sus parientes un domingo familiar, cuando de pronto todo el cielo se nubló por completo, es ahí cuando un extraño destello de luz aparece entre las nubes. La joven, muy sorprendida por lo ocurrido, decidió grabarlo, asegurando que logró captar a unos seres celestiales. Míralo tú mismo. Número 2. El siguiente video se viralizó muy rápido en las redes sociales. Sorprendiendo a todo el mundo, en dicha grabación se puede ver como un ángel de color blanco, muy blanco y deslumbrantemente blanco, sale de entre las nubes y al darse cuenta que lo estaban grabando vuela rápidamente perdiéndose en el cielo. Algunas personas aseguran que este video fue creado por diseñadores gráficos, mientras que otras personas creen que se trató de un verdadero milagro. Número 1. En YouTube abundan un sinfín de videos sobre avistamientos de ángeles y uno de ellos se llegó a difundir y a viralizar rápidamente. Este video fue grabado en Brasil. En la grabación se puede ver como dos ángeles están paseando entre los tejados de un techo, caminando de lo más tranquilos e incluso si observamos bien a uno de ellos se les puede ver tocando una trompeta. Luego de unos segundos ambos seres emprenden vuelo. Viendo estas imágenes ahora no podrás negar que los ángeles existen y siempre están sobre nosotros para cuidarnos. Si te gustó este video no olvides dejar tu pedazote de like. Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!